En el 2014 desde la Secretaría de Gabinete hemos trabajado fundamentalmente en tres aspectos. El primero, control interno. El segundo, nuestra agenda en el Congreso. Y el tercero, nuestra área de comunicaciones estratégicas. Desde el área de control interno buscamos garantizar que los recursos que se confían al Ministerio de Defensa estén debidamente invertidos. Hemos trabajado en tres ejes fundamentales. El primero, en manejar índices anticorrupción. Estamos trabajando con Transparencia Internacional del Reino Unido en una medición anticorrupción en la que participan 136 países del mundo. Colombia mantuvo este año su lugar en la banda moderada, siendo superada únicamente por 10 países y se mantiene en un rango de los 20 mejores países del mundo. También estamos trabajando como primer país de América Latina en la transparencia con OTAN. Ya adelantamos durante el 2014 toda una evaluación de los temas que se miran en la integridad y en los estándares que exige la Organización Tratado Atlántico Norte. El año entrante, en 2015, como continuación del proceso, nos visitarán países pares para venir, analizar y confrontar cuál es nuestra información y hacernos recomendaciones. El segundo eje que determinamos importante es el de las agencias de control. En este caso, la Contraloría General de la República, por octavo año consecutivo, feneció la cuenta del Ministerio. También, la Contaduría General de la Nación, que el año pasado no se había calificado en 4-7, repitió este año la calificación. Es una calificación destacada que garantiza que la información financiera es segura y confiable para los ciudadanos. Adicionalmente, cabe destacar que este año el ICONTEC renovó la certificación de calidad al Ministerio de Defensa Nacional. Estamos trabajando fuertemente en el fortalecimiento ético y en valores en los miembros de la Fuerza Pública y los funcionarios civiles del Ministerio. Nuestra agenda legislativa y el manejo del Congreso ha sido el segundo foco de trabajo de la Secretaría de Gabinete. El Congreso nos ha citado durante este año en diversas oportunidades. Hemos recibido 58 citaciones de cuestionarios por escrito, de los cuales 50 han sido respondidos y hemos asistido en 35 oportunidades al Congreso a través del ministro y los viceministros a responder las inquietudes de los parlamentarios. Compromiso del Gobierno Nacional y del Ministerio de Defensa ha sido trabajar por la seguridad jurídica de los hombres y mujeres de la Fuerza Pública. En ese sentido, nuevamente presentamos un paquete de reforma legislativa. Primero, un acto legislativo de fuero militar. Segundo, una ley ordinaria que armoniza el DIH con el derecho penal interno. Y tercero, una ley que reforma la estructura de la justicia penal militar en aras de hacerla más ágil e independiente. La tercera área de trabajo de la Secretaría de Gabinete es el área de comunicaciones estratégicas. Nos hemos enfocado definitivamente en fortalecer la aproximación al ciudadano y a sus preocupaciones y a las regiones. En este sentido, desde el Ministerio de Defensa en el 2014 se trabajaron dos campañas. La primera, confíe, prevenga e informe. Y la segunda, que en este momento todos conocen y que está adelantándose, es el plan de choque Vamos Seguros. Ambas campañas se diseñaron en una aproximación a la comunidad, en la cual el ministro y los mandos militares y de policía buscan a los ciudadanos, a las amas de casa, a las familias, a los líderes comunitarios, a los empresarios en los distintos niveles, para preguntarles qué les aqueja, qué les preocupa. También desde el Ministerio de Defensa decidimos trabajar en el mejoramiento de nuestras plataformas tecnológicas. Es un compromiso nuestro estar más cercanos al ciudadano. A través de esas plataformas tecnológicas, de redes sociales, de nuestra página web, sabemos que podemos tener una mayor interacción y aproximarnos a las inquietudes, a aquellos temas que le preocupan a la ciudadanía. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Paz, equidad, educación.